Música Éramos muy jóvenes entonces Nuestras mentes eran limpias Nuestros corazones muy libres Cercamos en el de las luces De pronto comenzamos a cantar Éramos dos personas que no se conocían Pero una mirada extraña nos unía Una bella canción nos cambió el día Cantaron nuestros dos corazones Y de pronto todos comenzaron a cantar Y cantamos todos la misma canción Y hubo mucha emoción en cada corazón El cielo no teníamos muy cerca ese día Había estrellas que salieron en pleno día Y no quedó nadie que fuera infeliz Había mucha emoción Un ambiente febril Fue un día imprevisto de cordialidad Nadie se conocía pero todos cantaron ese día Y cuando nos despedimos Hacemos el alma en las voces Hacemos el alma en las voces Hacemos el alma en las voces Hacemos el alma en las voces